Sí, solo me asusté, solo me saqué de onda, pero ya se me está pasando. Gracias, chicos. Sí, sí, es viejito. Sí, está bien cerradito todo, chicos. Hola, Mayito, ¿cómo estás? La ventana de atrás a la calle, a dos calles. Aquí hay una calle y acá hay otra, es como una cuchillita. Esa es una avenida grande y esa es una calle pequeña. La zona donde vivo es peligrosa, no. No es peligrosa. Se mira para afuera cuando alguien se asoma. O sea, de afuera nadie se puede asomar para adentro porque estoy en... Estoy en... Es en una planta alta. Pero no, yo traté de asomarme ahorita por aquí y no me alcanza a ver hasta allá. La puerta de este edificio, más o menos, yo estoy arriba de ella. Sí, vivo en la Roma. Hola, Lupe, ¿cómo estás? Los de acá sí me pueden ver, pero de este lado no. Y de este lado es donde me tienen que tocar. Mi puerta está acá, en una avenida. Sí, es muy tranquilo, por eso les digo, yo ahora lo pienso y no es nada malo, pero sí me asusté. Hola, ¿cómo estás, Gerardo? Sí, ya me voy a servir agüita, me voy a poner la pijama y a... A darme la cara y todo eso para dormir. Gracias por acompañarme, chicos. Sí, muchas gracias, de verdad, chicos. Gracias, gracias, Coen. Va, Kev, gracias. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Ya me voy y, este... Y bueno, me voy a lavar mi carita y esto y prepararme para dormir. Y voy a ir a poner allá una cosa para trancar como más la puerta. Por cualquier cosa igual, para sentirme más segura. Buenas noches, chicos. Les mando besos. Gracias por acompañarme. Gracias. Gracias.